Se encontró con el delincuente adentro. Ella cerró la puerta de atrás, que después te muestro cómo quedó, y se encontró con la persona adentro. Vio la puerta abierta, ella cerró el collet. Salió, cuando vuelve, ve la puerta abierta, pensando que éramos uno de nosotros, que entramos y salimos, los que tenemos llave de la casa. Y entró lo más normal cuando vio que estaba empacando, digamos. Acomodando las cosas que encontró para llevarse. Sí, lo que tenía a mano. Bueno, por lo que estimo y lo que revolvió, quería llevarse cosas de más valor. Más de 500 pesos no se llevó. Encontró la billetera de mi novia adentro de una cartera, la sacó, había 500 pesos. Lo que vos usabas, 500, 600 pesos, para ir al almacén, comprar pucho, lo que sea. ¿Cuál fue la reacción de él cuando la vio a esa? Tenió a casparse. Pero mi novia se enfrentó con él. Lo que quiso hacer ella es, cuando lo ve y no lo conoce, cerrar la puerta y echarle llave para salir a pedir ayuda. En ese lapso, él se asusta y sale corriendo y se enfrenta con ella. Empezaron a forcejear, se rompieron los platos y eso del forcejeo. Y la empujó, por lo que creemos, no le pegó ni nada, porque ella dice que no me duele nada. La adrenalina del momento, se forcejearon y se empujaron, ella quería reducirlo y tuvo esa reacción. Es feo decir que la sacó re barata. Este hombre adentro podría haber estado armado, agarrar un elemento contundente de mi casa, un cuchillo o algo, hacerle otro daño. No lo tuvo, ella, bueno, cuando forcejearon, después medio como que soltó, tuvo esa lucidez de soltarlo, que es lo más triste. Ella sale atrás de él para avisar al vecino de enfrente, que es lo más cercano que tenemos. Volvió a saltar por el mismo lugar, ella salió y se golpeó con todos los chiquitos que estaban jugando al fútbol acá. Vacaciones de invierno, los chicos afuera, empujó a dos o tres y salió corriendo para la calle Jujuy. Bueno, está un poco shockeada después de pensar todo. Está llorando, está bajando todo lo que le pasa. Y bueno, es normal, calculo yo. Tiene miedo. Lloró toda la noche, no podía dormir. De hecho, yo llegué muy tarde. Por el trabajo vino el padre. Con el padre llegó el hermano, vinieron amigos y todo, y es lo mismo. Se siente mal, insegura.